Echando la cervecita en esta oportunidad ¡Ey! ¡Ajá! Y a su sabor Para Milena Para Gelani Con vuestra guetecita ¡Ay! Teniendo un flaguero Que camina en arena Vamos con unas nenas Que se van a la playa Con sus cuatro patinas Camino liguero Con los ojos marados Que me dicen en arena ¡Ey! ¡Ajá! 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 ¡Ey! ¡Cajito, brilero! Que camina en arena Vamos con unas nenas Que se van a la playa Con sus cuatro patinas Camino liguero Con los ojos marados Que me dicen en arena Marito Hernández Así se va el compadito, eso La cervecita ¿Qué la ves? El cangrejito playero Que camina en arena A los cantos de banderas Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Camino ligero Con los ojos malados Que parece ser llena Para el otro amigo, para el otro grande Eso fue Llegó el cangrejito playero Ey, cangrejito playero Que camina en arena A los cantos de banderas Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Camino ligero Con los ojos malados Que parece ser llena Eso, eso, eso La gallana Una buen tecita Vamos a ir conociendo, conociendo, conociendo La alegría sigue señores Sigue venando Y los amigos de acá Es el lindo lugar Así que pasan los lindos Esto sigue Eso viene el pregúntel Para todos ustedes amigos Estoy acá de Escupulco Con el señor de Revinal Escupulco 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 La cámara Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Ándale, ándale, ándale Salud Oye gordita Y baila con Choguita Baila quebradita Y el señor gozando La, la, la La, la, la Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de a ti Música 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 Eso, 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 eso Esto sigue, esto sigue para todos ustedes Gente acá de Barrio Magdalena Música 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 Llegaron las chicas a bailar Música 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 Él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz Él es feliz, él es feliz, él es feliz 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 ¿Y cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cuánto más el baile que te dice tu mamá? No baile el caballito que te voy a regañar ¿Cuánto más el baile que te dice tu mamá? No baile el caballito que te voy a regañar Para Marito Hernández, eso Y baile el caballito Bailele Juanito, bailele, bailele, eso Eso, primo, eso, primo Seguirá gozando Seguirá así Pa' tengas el baile que te dice papacito Es que mamacita a bailar mi caballito Pa' tengas el baile que te dice tu papacito Es que mamacita a bailar mi caballito Venga, Marito Hernández Si se baila, venga, si se baila Medio Rosales Para Telmi Rosita Rebundo Ay, Medio Rosales, eso Te tomé bien la pretana, te coge por la cintura Te tomé bien la pretana, te coge por la cintura No me metí en la sobra y en la cadera de tu sobrosura No me metí en la sobra y en la cadera de tu sobrosura Venga, te dice el ojito Ay, chiquitita linda, bello chapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y baile, y baile Chúpale A vaya Vamos a ir conociendo las alegrías señores Ahí vamos, te digo, Víctor de Lector Vamos a Barlete Gigante Desde Calle Alegre Eso mismo Vamos a ir conociendo Ahí va la Julieta Camagá Eso Saludos para acá, Leticia Camagá Saludos señores La Julieta Y no más Vamos a bailar Vamos a gozar Ese es el nuevo ritmo Hay que regresar Ese es el nuevo ritmo Hay que regresar Pasito duro que sí Hay que ir con la O paso para adelante O paso para atrás Y ahora de ladito Hay que regresar Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen en la pista Hay que regresar O paso para adelante O paso para atrás Y ahora de ladito Hay que regresar Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen en la pista Hay que regresar Hay que regresar Hay que regresar Andale primo Eso Hay que regresar 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, ese nuevo ritmo, ay que rico está, ese nuevo ritmo, ay que rico está Así todo lo que sé, ay que disfrutar, vamos a pasar para adelante, vamos a pasar para atrás Y ahora de carito, ay que rico está, toda la muchacha, pasajos a bailar, pasajos a ir a la vista Ay que rico está, vamos a pasar para adelante, vamos a pasar para atrás Y ahora mi narito, ay, qué rico está Poco la ponchata, pase una baila Hacenme una pizza, ay, qué rico está Muevela, 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 muevela Chúpate, chúpate Chúpate, chúpate Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos, 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 seguimos Compleciendo con más de la música Con la grupación y showita musical Para todos ustedes, amigos ¡Sue! Nuevamente a bailar, nuevamente a bailar Nuevamente a gozar Con showita musical ¡Uh! No me importa lo que me se diga Y vete a esa vida Que ya me la guía No es un suena y canta el momento Cuando hemos acabado Pantan o pida Yo perdiendo, como ando volendo Y gozillando Pantan o lo diga Y quedó Y quedó Y quedó Y baila, guapa la seca Todo lo bailando En la discoteca Y baila, guapa la seca Todo lo bailando En la discoteca Es un hermano rival De la車 No me importa lo que me ha Petit ¡Ooooh! ¡Me tiene la madre por la azilagua! ¡Eseen a salud de control! Cigalón, Cigalón Que hay agua pa' la ceja, todo fue bailando en la discoteca Que hay agua pa' la ceja, todo fue bailando en la discoteca Que hay agua pa' la ceja, todo fue bailando en la discoteca A los amigos de Villanueva, eso No me importa lo que a mí se diga, mi vida es su vida, la gracia Eso es una, importa el momento, el tiempo se acaba, ya pasa la vida Cigalón, Cigalón Que hay agua pa' la ceja, todo fue bailando en la discoteca Que hay agua pa' la ceja, todo fue bailando en la discoteca Ahí para todas las mujeres, echando bien la cerveza Arriba la cerveza corona, chicas, mujeres, mujeres, eso Eso, para Melani, Melani López Eso, 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 eso ¿Dónde están los que están bailando? Quiero ver con las manos arriba Todas las personas que están bailando Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Eso, eso Con chaguita musical Eso Y saludos muy cordiales ahí para José Rosales, allá de Canadá De parte de Román Raimondo López A través de Producciones Cotieres Eso Oye, Primo Mario Oye, Primo Mario A veces hay que chupar Obligadamente A veces hay que chupar Obligadamente la porense a bailar Ya obligar las penas La porense a brincar A obligar las penas Sile con todo el calor Un par de chelas Para sentirse mejor Un par de chelas A cuidar el cerendor Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Oye primo, nos echamos un par de chelas Y una vez, compañero, y una vez Y una vez Adiós, señor amigo, eso, adiós A veces hay que chupar, obligadamente A veces hay que chupar, obligadamente Pórense a bailar, a olvidar las penas Pórense a brigar, a olvidar las penas Hace mucho calor, un par de chelas Sentirse mejor, un par de chelas Caminar ese dolor, un par de chelas Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, la mierda sigan Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, chupar, el que te amanezca Pasito pa' delante, pasito pa' detrás Moviendo la cintura, con esta cintura Poniendo sabrosura, con esa cadena Un brinco pa' delante, y un brinco pa' detrás Ahí loco amigo de la pesilla Llegó el par de chelas Salud Salud primo, salud Gracias, gracias compa Eso Ahí los amigos que ya Ya nos acompañan en esa oportunidad de la noche Gracias por la cervecita, eso Gracias, gracias Salud ahí a todos los amigos